Tony, dímelo honesto, no le diga que Tony hace falta, porque en verdad no hace falta, hace falta para él, esas son cosas que le crecen el ego a él y se pone peor. No, 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 no es necesario porque si Tony hiciera falta en el género, el género estuviera estancado y hoy en día hay Jay Wheeler, hoy en día hay Mark Tower, hoy en día hay Jay Cortez, tú sabes, esa mentalidad nosotros la tenemos que cambiar, nadie es indispensable en este negocio, en el mundo, nadie, si tú no sacas música, viene otro, saca música y te brinca por encima, te brinca por encima, hace más dinero que tú, si no, porque los nuevos talentos tienen más dinero o han hecho mejores negocios que los viejos, los que están desde los tiempos míos, nadie, nadie es indispensable. Ok, Tony, yo voy a hablarte como si tú estuvieras aquí, ya que no quieres estar aquí o no te llegó el mensaje, ¿verdad? Tony Feliciano, de la forma que están pasando las cosas en tu vida, no te están funcionando, llevas cinco años, llevas cinco años en un pleito conmigo que yo pensaba que cinco años te iba a dar para madurar, ¿verdad? Una llamada, mi oficina está en Cagua desde que yo tengo uso, desde hace trece años, yo me paso las redes sociales, yo no estoy diciendo que uno tiene que ser el más pendejo para hablar con la gente, no, al contrario, uno tiene que enfrentar, mira, pasó esto, Pina, en estos tiempos, yo quiero hablar de frente contigo, y uno habla y llega un acuerdo, ¿sabes por qué? Porque yo no estoy esperando de ti cuatro millones de dólares, aunque los deba, aunque lo hayas incumplido, porque, mi gente, para que ustedes sepan de lo que pasó ayer, que tuve que autodefenderme después de cinco años de ataque, ya mis hijos están grandes, ya mis hijos ven YouTube, y yo no quiero que ellos estén reclamándome a mí como si yo le hubiera hecho algo mal a alguien así, y no. El negocio que yo gané de los cuatro millones, familia, yo trancé con Tony por quinientos, que es un settlement, y esos quinientos, que me los pagara con música, y después que fuera libre, que fuera feliz, y no lo hizo, no lo hizo, incumplió y falló, y la corte, por eso, emitió un indio show permanente, que hace que toda la música de Tony Dice, toda la música, todos los shows, todo lo que esté en nombre de Tony Dice, yo lo utilice para recuperar mi daño, aparte de los costos de honorario, ¿verdad que sí? Ok. Tony, todo el que te rodea sabe que tú emocionalmente no estás bien, no estás bien de hace muchos años, yo personalmente di toda la batalla del mundo para ver si tú te enderezabas y demostrabas que con el talento que tú tienes, que tienes un talento cabrón, porque soy fanático de tu talento, pudieras estar disfrutando de lo que en verdad se merece un artista exitoso, no ha pasado, pues mira, te voy a decir esto, Tony, yo te voy a decir algo, si tú te comprometes, no conmigo, con la gente, si tú te comprometes con tu familia, con tus hijos, que hay dos hijos mayores que tú sabes, para no hablar del plano personal, han vivido mucho de tus cambios de personalidad, si tú buscas a tu familia, si tú demuestras con un doctor, con especialistas, con gente que te ayude a calmar esa ansiedad, a organizar tu mente, a dejarte llevar de gente buena, yo quiero hacer un negocio contigo, un negocio contigo, y yo quiero que tú hables con los, con los productores, tanto Tiny, o puede ser mismo Nesti, o puede ser el Unitude, o puede ser Dímelo Flow, todos estarían locos por producirte música, no la que estás haciendo, la que estás haciendo no está buena, porque si no la gente hablara de tus canciones, y tú quieres producirla, tú quieres hacer el beat, tú quieres ponerle un puente donde no va, tú quieres cambiarle la letra por tus pantalones, si tú te dejas llevar, que produzcan tu música, que produzcan tus letras, como yo hice con el doctorado, como hicimos con todo ese repertorio de canciones, mira lo que voy a hacer, porque yo sé que ahora mismo, tú vivías de los shows, que dijiste que yo paraba los shows, y eso fue antes de antes de antes, al principio, no tenía el Injunction, ahora sí, yo tengo el Injunction, y nunca te para un show, si no, vas a ver en tu Instagram todos los shows que hiciste, y no, no llegó notificación, yo voy a dejar, óyeme, yo voy a dejar, voy a enviar al tribunal, o al abogado, no sé si eso es legal o no, así que Prado, me perdona, yo voy a dejar que tú produzcas cinco canciones, cinco canciones, y el dinero sea para ti, yo voy a renunciar a todo, a todos esos cinco temas, yo no quiero ni un peso, yo no quiero un peso, yo quiero que tú, de una forma u otra, vea lo que son los números de hoy en día, con los negocios digitales, que hagas negocio, que hagas negocio, con artistas grandes, como Osuna, que es loco contigo, como Anuel también, sabes, que busques, ya, levantes el teléfono y digas, oye, necesito la ayuda, prodúzcame un tema, ayúdenme, y tú te pongas adelante, cuando tú te pongas adelante, yo voy a ver qué tú vas a hacer con eso, yo voy a ver quiénes te van a rodear, ¿verdad? Yo voy a ver a quién tú vas a apoyar. Mira lo que te estoy diciendo, de regalo a Navidad, tienes la oportunidad de moverte, de subirle ese Instagram y botar ese coraje bien estúpido que tiene en todas las entrevistas, y demostrarle a la gente que usted tiene talento y que tú eres un chamaco bueno, porque en sí tú eres un chamaco bueno, yo te conozco desde el 2009. ¿Entiendes? Tú eres un chamaco bueno, papi, pero estás desesperado, estás desesperado, ¿sabes por qué, papi? Porque tú no sabes del negocio, y tú crees que por sonar en la radio uno se hace millonario, y tú estás equivocado. Tienes que aprender primero a saber cómo se maneja la vuelta. Métete a YouTube y en vez de estar viendo pájaros preñados, estudia lo que es el mercadeo, estudia lo que es la era digital, estudia cómo en S4 y se produce dinero, cómo en YouTube tú puedes poner ads en países importantes donde sepan que tú estás sacando música nueva. ¿Verdad que no? Eso no lo ves. Yo te voy a decir públicamente, puedes producir cinco temas, puedes llamar a todos esos productores que no te van a decir que no, puedes llamarlo a Mamboquín, tú puedes llamar a todo el mundo y decirle, óyeme, prepárenme una bomba 2021 para que tú veas. Esas cinco canciones, ponla donde deben ir, que te llegue directo la paga. Haz un negocio con ellos porque todos ellos tienen que cobrar su royalty y su fee. Digo, el que quiera donarlo, bienvenido sea. Te reto a que hagas cinco canciones bien y je puto y se queden con el mercado. Te pongas chévere, lindo, rebaja, el pelito, pan, pan, el look y salga a matar. Pa' ti. Después de eso, tú me llamas a mí y quiero que me llames live. Me diga, Pina, estoy bien, Pina esto. Y de ahí, tomamos el segundo paso. Yo creo que más claro, no te lo puedo decir. No me contestaste y yo no te iba a faltar el respeto al frente de la gente así. De frente. Tal vez ayer, emocionalmente, di mis palabras malas porque estoy cansado de que señalen y jodan con uno y uno por ahí tranquilo, mira, feliz por ahí. Yo no ando ni con guardaespaldas, ni ando, o sea, yo no ando en el viaje, nada. Yo me vacilo la vida, me vacilo los managers de Instagram que dicen que no, que la barba te queda mal, que esto, no, que este se pintó el pelo, esos son los managers de Instagram que yo me entretengo con ellos. ¿Qué más? Eso es lo que hay, Tony, eso es lo que te quería decir. Espero que sepas que esto es otra oportunidad, otra oportunidad de la vida. Y que mucha gente me llamaron ayer, mucha gente me llamaron ayer y me dijeron, estoy llorando por ti. Y aunque ustedes no entiendan, una de las personas que más me tocó, que me llamó, que no hablaba con él y me llamó, Tony, a orar por ti, se llama Don Chesina. Y Don Chesina fue la primera persona con quien yo trabajé. La primera persona donde nosotros dormíamos un solo cuarto, él es un futón y yo en la cama y un día en la cama y él es un futón. Y hablamos un rato, cabrón, de todo lo que nosotros pasamos y todos los errores que tuvimos por ignorancia, por no tener capacidad del negocio, por no tener una experiencia, ¿verdad? Por no tener una madurez. Y ese chamaco, hace años que no hablaba con él y me llamó ayer y me dijo, papá, estoy llorando por Tony, porque yo pasé por eso. Yo pasé por eso y me gustaría que, me gustaría que pidieras por él también. Brother, che, me tocó. Me tocó porque son un ser humano. Me dijo, yo tengo una nena, estoy bien feliz, estoy cómodo, estoy tranquilo. Me habló súper bien y eso hay que respetarlo y admirarlo. Así que, che, este mensaje va por ti también. Tuvimos nuestras diferencias, pero, pues, hoy en día podemos saludarnos, podemos darnos la mano. Él y yo hasta peleamos a los puños. Y, y, y lo, o sea, nos disculpamos y estamos súper bien. Así que, Tony, como dicen por ahí, suelta el coraje, orgánízate y puedes contar conmigo. Sabes cómo llegarme, sabes cómo, puedes llamarme por teléfono y ponte a trabajar. ¿Tú quieres trabajar? ¿Tú quieres trabajar? Demuéstralo. Yo no quiero un dólar. No quiero. Quiero que demuestre eso. Vamos. Los quiero, mi gente. Mi gente. Mi. 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 ¡Suscríbete!